¡Hasta cuándo paremos esta guerra que nos ha estado matando! Y a los que nos ven de muerte en Babilón se están lucrando Suenan balas de bando y bando reggae, revolución, asco mal en acción ¿Hasta cuándo paremos esta guerra que nos ha estado matando? Y a los que nos ven de muerte en Babilón se están lucrando Suenan balas de bando y bando reggae, revolución, asco mal en acción ¡Huye, lucha y vuelve a nacer! 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 Como corren familias, corren por sus vidas Las tierras de Colombia ya están vendidas Lleven sus bebés, yo sé que es tenaz Dejando todo sin poder mirar atrás Forzados a caminos y destinos Yo, porque Colombia negoció con los gringos Inversión, aniquilación Que será el próximo para sufrir la invasión ¡Huye, lucha y vuelve a nacer! 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 Guerra por aquí, guerra por allá Le pregunto a mi país, ¿esto cuándo parará? ¡Huuh! Guerra por aquí, guerra por allá Le pregunto a mi país, ¿esto cuándo parará? ¿Hasta cuándo pará? ¡Hasta cuándo paramos esta guerra que nos ha estado matando! Y a los que nos ven de muerte en Babilón se están lucrando Suenan balas de bando y bando ¡Huye, lucha y vuelve a nacer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!